Fíjate que la historia a mí me atrapó en el momento en el que me dijeron que me estaban buscando y que me querían para hacer el papel de una taxista. Me encantó. ¿Por qué? Porque yo anduve mucho en camiones, anduve mucho en taxis. Aparte la oportunidad de que la telenovela sea al mismo tiempo una especie de miniserie porque cada día van a haber capítulos que terminen en ese mismo día una historia y se queda otra historia y continuará. Creo que lo bonito y lo que me va a ayudar mucho es que mi personaje, Aurora, hace cuenta que soy yo en la época de los noventas cuando hice pelo suelto.